Ya está, no sé cuántas fotos he echado, se me ha bugueado, no, se me ha bugueado, me matan ahora, me matan, no, no veis los comentarios, no veo nada, se me ha bugueado, se me ha bugueado con las fotos, que porquería con el Steam, no, chato, bueno, ya ha llegado, ya ha llegado, ya ha llegado, madre mía con el Steam, vete a comer morquillas Steam, por favor, esto, esto es increíble, se ha bugueado. Que me han matado, bueno, experiencia no pierdo, experiencia no pierdo, y me matan, y me matan, caro, caro, se buguea el Steam de las narices, si no pierdo experiencia ni nada, si no pierdo experiencia, Ay, madre mía, justo me matan, ay, por favor, bueno, pues se va a quedar el cachito de este, y me ha matado. Otra vez, qué porquería, con lo bien que iba el Steam hasta que metiste la nueva versión. Ah, esta es así, estabas tan hinoja. Ah, ah, MICHAEL